El Primer Amor Ella nunca supo, pero a punto estuve de matarme un día Cuando ella me dijo que no me quería Creí que bromeaba, es que a veces lo hacía Luego me di cuenta de su hipocresía Ella me decía que ni la tocara y otro nos veía Yo lecí canciones con frases de amor Y se las cantaba bajo su balcón Quien me acompañaba bajo su ventana Hoy es su marido, según él mi amigo Y me arrancó el alma El primer amor que yo quise en la vida Me dejó un vacío y un frío en mi pecho Me dejó mi cuerpo demasiado enfermo Que todas las noches, pensando en sus besos, ya no sé si duermo Es por ese amor que aún les juro le tengo Que yo no quisiera decir ni sus nombres Que se criaron juntos bajo el mismo techo Les dice la gente, pero yo que puedo decirle a mi pecho Yo le decía canciones con frases de amor Y se las cantaba bajo su balcón Quien me acompañaba bajo su ventana Hoy es su marido, según él mi amigo Y me arrancó el alma Y se las cantaba bajo su ventana Gracias por ver el video